Muy buenas a todos gente, hoy es un nuevo video de De leño de la phantom hog class Y si visteis el capa anterior Nos quedamos justamente aquí en la entrada del templo Del viento Al fin le hacemos dentro Link Pero parece que ni aquí Nos liberamos de estas corrientes de aire, cuidado Lo sé, cielo, lo sé, cielo Tranquila, vamos a ir con mucho cuidado Con mucho cuidado Dicho Link, mucho cuidado Ahora, rápido, rápido Vale Vale Aquí tengo que ir por aquí No A ver Link, a ver Cogemos la flor No Ya coño, a ver que pasa Flor, flor y bomba Vale, vale, a ver No, pero si no me estoy dando a tirarla Que pasa Coño, a ver flor, sal Ponla ahí, venga bien Explota todo, ahí está Perfecto Ahí sale el puente Puente Bien Despacito Vale, venga, vamos Vamos rápido Vale Vamos a empujar esto Porque lo vamos a necesitar No A ver No Coño A ver Cuidado Bien Te paras No Vale, parece que no se va a parar Así que Vamos a ir por aquí Y nada Nada, macho Nada Que la ha cagado Ya la ha cagado A ver Vámonos O me suicido Venga, me suicido mismo Voy a suicidarme Suicídate, Lee Suicídate Suicídate Tírate por ahí Tírate, por favor Oye, tírate Ahí está Nos morimos Y empezó de nuevo el templo Porque la ha cagado mucho La ha cagado Vale, a ver Fin de la partida Lo sé Continuamos Venga, vamos Para allá A ver Cuidado Ahora rápido Venga A ver Ya está esto Listo Pues venga Vamos a Pa Pa Pegamos a esto Vale Voy a coger El boomerang Vale, a ver Eh, Link Por favor Ahí está Perfecto Empujamos Eh O sea Pa 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 Que me ha servido eso Si tenía el boomerang O sea Vale Que cagada Más grande A ver Recuperamos los corazones Coño Camina Vale, a ver Supongo que era para Darle al A la mierda Al interruptor aquel Supongo Muerte Y tú también te vas a morir Y por aquí que hay Murciélagos Vale, vamos a abrir la puerta Coño Coño Dale ahí Bien Venga Interruptor Se abre la La puertita esa De la entrada Y ahora Hay que ir con Bastante cuidado Vale Bien Perfecto Rápido Rápido Ahí está Uy Uy Que lo he hecho la primera Y sin caerme Vaya Ninja Warrior Ninja Warrior A ver A ver Muerte el serpiente Muere Ekans Bien Todos Ekans Por cierto Recordad que estoy subiendo algo al canal Que lo tenéis ahí En Al principio La serie de Pokémon rojo fuego Hardlock Está muy interesante Lo que Por donde estoy Encima acabo de grabar Para el vídeo de mañana Y madre mía Madre mía A ver Empujamos esto para allá Vale Aquí hay bichos de estos Que están por aquí A ver Muerte Bien Muerte Y muerto también Ahí está Perfecto Venga Vamos a ir por aquí Tú también te vas a morir Tú también te vas a morir Ahí está Vale Vale Por aquí Vale Esto podemos moverlo Para allá No No Por ahí A ver Ahora Hacia el frente Y me lleva Hasta ahí Vale Voy a ponerlo aquí Por si acaso Y Vale Aquí Vamos a necesitar Una bomba Una bomba Una bomba Vamos a Supongo que aquí Conseguiremos El saco de bombas Quiero suponer Quiero suponer Pues si no No sé cómo coño Vamos a Meter una bomba ahí Porque no hay No hay cerca Bajamos al sótano Uno Sótano One Ah vale Ya me acuerdo Esto tenemos que echar Las floribombas Ahí Ahí está Estos 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 Pichos Solo Se les puede dar Bueno Son monstruitos Son monstruos Normales Lo que pasa Es que tienen Aquí Coño El tema De la piedra Encima de ellos Ahí está Perfecto Muerto Y queda este Para ver Ponte ahí Toma Explota Ahí está Perfecto Muy sencillo Este Supuesto Miniboss No sé si contará Como miniboss O no No lo sé Pero ha sido Demasiado fácil Venga Vámonos Aquí Ahí Toma A la mierda Toma Super combo A ver Tenemos que ir por abajo No lo sé Pero aquí hay un bicho Muerte Aquí hay más bichos Toma Toma Muerte Ahí está Perfecto Este que tiene Vale Abre la puerta Allá abajo Interesante ¿Qué dice esto? Con las dos Cuando las dos Se las revoloten Se romperá el sello Que cierra la puerta Vale O sea Hay que mover esto Hasta ahí Vale A ver La cosa es saber Cómo coño puedo subir hasta ahí Vale Ahí está Perfecto Vamos a subir por aquí Eh No sé Hasta dónde tengo que ir O sea Qué coño Vale Conseguimos un cristal de Verde No sé de qué será Ahí dice valor Pero es que Hay mucho que son de valor Vale Ya entendí Ya entendí Necesitamos A ver Muerte A ver Aquí quieto Imbécil Muerte Ahí está Perfecto Una rupia roja Venga Vamos Tenemos que mover Esa roca Esa Bueno roca Perdón Esta mierda Aquí arriba Uno más Ahí está Perfecto A ver Muerte Hacia aquí Perfecto Vale Ahora Nos subimos Por aquí Mismo Ahí Y ahí Bien Bien Ahora Por aquí Deberíamos bajar Por acá Vale Que nos lleva A esta cosa Tiramos esta flor ahí Vale Vale Ahora Hay bichos de estos Vamos a coger una flor Échala ahí Vas a explotar Y lo sabes ¿No? A ver Vas a explotar Y lo sabes Vale A ver Vale En estas mini zonas No nos pueden hacer nada Corre 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 Vale Aquí apuntamos esto Vale Cuando se alcancen todas las columnas de viento La puerta se abrirá Vale Vamos a apuntarlo Hay una Justo aquí Otra Justo aquí Otra Justo aquí Y otra En la esquinita esta Vale Perfecto Gracias Cosa rara A ver No podéis hacer nada Vale Hay un cofre ¿Qué me da? Un cristal De poder Uno rojo Guay Coño Es justo Me dio El puto sonido Vale Despacito Despacito A ver No quiero esto Vale Uno Corre Vale Con mucho cuidado Vamos a abrir Este que está aquí Con mucho cuidadito Vale Dos Bien Vale Me pongo aquí porque Si no estoy jodido Corre 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 Vale No nos alcanzan Ni de coña A ver Voy a alcanzar La mano Que la tengo Chunga ya A ver Vamos Despacio Pero sin pausa Voy caminando Por la pita Sin pausa Pero sin prisa A ver Eh Esa de ahí Y falta una Que está ahí arriba Despacito Con toda la calma Del mundo Porque no quiero Porque no quiero Que me estén Comiendo Los bichos Ni que me estén Matando Porque paso Sinceramente Paso Aunque Pueda matarlos Pero Tendría que estar Corriendo todo el rato Y me la Me la pela un poco Así que Con un poquito de calma Podemos abrir la puerta Que está ahí arriba O abajo O a la derecha O a la derecha No estoy seguro Ahora Puedo acelerar Un poquito El paso A ver Abrimos Este De aquí Ahí Vale Ábrete Vale Último abierto Y se abre La de ahí abajo Hostia Vale Pues salto Que ir corriendo Entonces Ahí la de arriba Vale 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 Voy a entrar por ahí primero Antes que nada ¡Curre! Uy Uy Casi 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 cudo A ver Vamos a abrir Este Eh Uh Pedazo de rupia ¿A dónde me lleva este? Me lleva arriba Pero a ¿A dónde? Vale Por aquí Vale 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 Vamos a moverse Entonces Este es el primero En poder moverse Lo empujamos Por aquí Ahí está Perfecto Se mueve solito Bueno solito Casi solo Vamos rápido La 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 A ver Vamos rápido Corre 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 No me coge Oh Madre mía Pedazo de sprint Usadim Ball Usadim Bola muerte, eh, vale, a ver Coño Mmm Mmm, vale, aquí está el otro Sopladero chungo de este Ya lo sé, ya lo sé Que puedo empujarlo A ver, empuja Ahí está, perfecto, menos mal que no me he caído Porque si no, me cabreo Ahí aparece la llave Baja Y cógela, la llave pequeñita Ahí está Vale, que esta llave es para abrir la puerta ¿Cuál? ¿Qué puerta? La de abajo, ¿no? Supongo Vamos a ir por aquí Coño, por aquí no puedo Soy imbécil, tengo que dar todo un rodeo Joder Vaya manera de hacer que pierda el tiempo De verdad Vamos por aquí Como antes Venga, de nuevo por el mismo camino Y tendremos que ir hacia Hacia por aquí Venga, abrte Usamos la llavecita Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchu Vale Vamos Tenemos, vale, ahí tenemos el Objeto, el nuevo arma Unas bombas El saco de bombas Para poder abrir aquel Aquella cosa ¿Qué porcito? Voy a aprovechar Voy a ir Pues por aquí Aprochando ¡Madre de Dios! Pidazo de sprint que se ha metido en link Venga, vamos Pa, 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 pa Vale, a ver Aquí, 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 aquí Necesito Eh, a ver ¿No puedo bajar por aquí? No ¿Para dónde era? No me acuerdo Voy a ir por aquí Porque me da que era por esta puerta hacia arriba No lo recuerdo bien Me da que sí Me da que sí Y me da que sí, vale Lo que tengo que dar Toda la vuelta Madre de Dios, tío ¿En serio? ¿En serio, tío? Me va a hacer dar Me va a hacer dar toda la puta vuelta ¿En serio, tío? Joder Macho, vale, a ver Venga, vamos para allá A verte Vámonos No, con cuidado link, por favor Venga, vamos A ver Ahí, perfecto Vamos ¡Chut! ¡Bien! Venga, la primera de la vez Vamos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y ahora sí A ver Objetos Bombas Tenemos 10 Nada más Echamos una ahí Y explota En 3 2 1 Perfecto Vale Pues Tenemos Vale Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta De que necesito la llave gigante La llave gigante Y de que soy imbécil Soy el tío más imbécil Del todo el puto mundo A ver ¿Cómo coño subo yo hasta ahí? ¿Cómo coño subo yo hasta ahí? A ver Eh Voy a ir por donde antes Vamos a ir por aquí Bien Por aquí No lo sé No estoy seguro No, por aquí Por aquí no va a ser Va a ser que no Va a ser que no No Vamos a bajar Vale, a ver Estoy un poco perdido Estoy un poco perdido Sinceramente Lo digo como lo siento Estoy un poquito perdidito Un poquito Pero un poquito nada más, eh Solo un Porquito Porquito Vamos por aquí Estoy intentando pensar ¿Cómo coño Llego hasta Hasta la Hasta ahí? A ver Por aquí Ay coño Coño Vete por ahí Link Venga Baja Vale Vamos a repetir todo el camino de nuevo A ver Hay un camino por el que no hemos entrado Y ha sido Uy Corre Link Vale Ya ha sido por el de arriba O sea Este camino de aquí Echa ahí la bomba Vale Explota Bien Entramos Vale Era esta zona Era esta zona Echamos la bomba ahí Vale Nos dan tres bombitas Perfecto Gracias Sube Ahora sí que sí Coño Ahora sí Nos dan rupias Bombas Vale No se me pueden llenar más bombas Porque No puedo llevar más Vale Muerte Muerte Ahí Perfecto Echamos la bombita ahí Vamos rápido Vamos rápido Venga Se abre la puerta De todo Open de todo Vale Vamos por aquí Como veis Iba por tiempo Pero como ya He llegado Pues 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 vale A ver Bien Esto Nada ¿no? Vale Esto sí ¡Hala! Venga y me lo como También soy un imbécil A ver ¡Cojones! Muerte Como la vida esa Muerte Vamos a coger la piedra Vamos a coger la rupia Y vamos a lanzarle Este pedrusco en la boca A este monstruo Toma Toma por culo Dejamos la bomba ahí Mientras Y vamos a ver Qué es lo que pone aquí Los muros son grietas Y a veces ocultan Unos caminos Ah vale Eh Me lo imaginaba ya De todas formas Pero bueno Vamos por aquí A ver El ratón El ratón Coño Que lo perdí Ahí Cogemos la vida Voy muy rápido Muy muy rápido Y me mola Porque no estoy Patiendo nada de tiempo Bueno Por ahora Hace un momento Sí A ver Bomba ahí No pasa nada A ver Explota Ahí está Perfecto Y muerto ese bicho Por aquí Vale 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 Necesitamos dos bombas Sí o sí Sí Voy a tener que ser rápido Bien Perfecto Se abre la puerta Y A ver Podría haberlo hecho De un ataque giratorio Pero Va ¿Para qué? Cogemos el objeto Que nos da un La gran llave Un no La gran llave O sea Un no A ver Bajamos Sube Y echamos la llave Para ir al boss Final De este Templo La 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 Vale 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 Vamos hacia adentro Entra Me quedan pocas bombas Tío Tengo que recoger Bombitas ahora Ojo Vale Ahí 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 Venga Abre la puerta ¿Qué me dice esto? Si quieres volver a entrar Al templo pronto Sobre la luz azul Azul La luz azul Vale Pero no quiero Volver a la entrada Así que Vale Tenemos cuatro bombas Y siete bombas Vale Siete bombas en total Coño Se oye el sonido Aquí vamos a Tener la ayuda De estas bombas Porque tenemos que lanzar Bombas al ciclo Ciclo Pues este Chungo Es muy sencillo Es bastante sencillo Este boss Aunque A veces Está un poco raro A ver Cojo la bomba Por aquí Échala ahí al Este Toma Esa es Chó, 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 chó Dale, 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 dale Bien, venga Perfecto, venga, muy bien, muy bien A ver, a ver si salen tornaditos A un tornado, vale, sale ese Voy a echar la bomba que tengo aquí mismo Oh, a ver, de nuevo ¡Pam! ¿No sirve? ¡Por fuck! Ahora sí, venga, vamos, corre, corre, Link Bien, venga, 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 venga Venga, una Una vez más, como mínimo El jefe es muy, muy, muy sencillo No es nada del otro mundo A ver, por aquí Ojo, cuidado con eso Vale, a ver, me saca Hace el ataque de tornado Vale, ahora es más chungo Porque A ver, ay, mierda Bueno, no pasa nada Me vi, tranquilos Echamos eso ahí Eso ahí, no El ratón, por favor Coño Como en la puta Vale, coño Vamos, Link Vamos, Link Venga, Link A ver Cojones, macho Tira la bomba ahí Ahí estamos, bien Venga Para acá Para acá Mátalo, 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 mátalo No, mata Bien Fuerte A ver El ratón me está jodiendo un poquito Quítate Quítate Joder, macho A ver Ahora sí Ahora de nuevo Bien Vale Dale, 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 dale Debería morirse Debería morir ya No, muere ¿Qué dice? Vale, venga A ver Cuidado con los tornaditos Eso Ahí está Perfecto Dale, dale Ahora sí Por fin, coño Venga Pulpito derrotado Venga Desaparece Capullo Ahí sale la arenita Ay Tengo la espalda hecha una mierda Saca el reloj, Link Y rellénalo Un poquito Se añade en 10 minutos más Creo O 3 No sé No sé cuántos son Realmente ¿Qué coño? ¿Qué pasa? Ah, vale Ahora Perfecto Se ha llenado un poquito El reloj A ver cuántos he añadido Has conseguido más arena Para el reloj espectral Habla tienes 2 minutos más Ah, vale 2 minutos Bueno Es poquito Realmente es poquito Por cierto Voy a darle un poco Con el basoncillo Aquí en la oreja mía Porque Hace un pica Y conseguimos el nuevo Guardián El ala azul De la sabiduría Ahí está Azul con las alas Medio verdes Bueno Azul Verdoso Un poquito Soy Neri El espíritu de la sabiduría Gracias por deshacerte De ese vil monstruo Has roto el sello Y ahora vuelvo a ser libre Sí Mira Link Hemos rescatado a Neri El espíritu de la sabiduría Lo sé Hemos venido hasta aquí En busca de tu ayuda El rey del mar Andará prisionero En alguna parte Si el espíritu del poder Los ayuda Yo no seré menos Exacto La 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 Pam 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 Se ha unido el grupo Neri El espíritu de la sabiduría Un espíritu más Y podrás ir a Ir tras el barco fantasma Exacto La 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 Vale pues vamos a abrir El cofre Que nos da Un contenedor Más de corazón El quinto contenedor Que conseguimos Y vamos Hacia la luz azul Churri Está Y en el siguiente episodio Supongo que tendremos Que ir hacia El templo del mar Para conseguir La nueva carta náutica Creo Si no recuerdo mal Ya repito Eh Vale A ver A ver A ver Vamos a calmar Que hay que ir por aquí Y como veis Ah vale Pues iba a decir No como veis Ya no hace viento Pero si Se hace viento Vale Por aquí no es Un coño vuelvo Hacia el barco tío Dale Cojones A ver He salido por aquí A donde voy Tengo que ir Por donde Antes tío Como coño Llego Si no Si de un salto No llega Link tío A ver Salta No llega Pero si es que no llega Como Como lo hago No se como hacerlo La verdad Supongo que será por aquí O algo No tengo ni puta O O por aquí O por aquí también Es que yo No pienso Voy a lo loco No pienso Y es lo que pasa Que me confundo Pero bueno Tampoco Tengo que entrar al túnel Y salir por aquí abajo ¿Puede pasar de todos vosotros? ¿O no? ¿Cretón por culo? ¿Cabrones? Joder A ver Tengo que Joder En serio tío Que pesadez Que pesadez De sitio A ver ¿Esto me está vacilando Esto o qué? Vale Vale Bien Vamos Perfecto Vale Salimos de aquí Rápido Link Corre por tu vida Cabronazo Pero no te vayas Al enemigo imbécil Joder Macho A ver Sois un poquito pesados Coño Tenéis hasta el pene Hasta el pene Hasta el pene Rápido 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 Bajamos por aquí Perfecto Vamos a hablar con Linebeck A eso le llamo yo Un trabajo bien hecho Link Veo que has pescado A otro de los espíritus ¿Me equivoco? Sarpeus Hace el tiempo Lo del mar A prisa Vale Pues vamos a bordo Y en el siguiente episodio Pues a no ser que ocurra algo De por medio Entonces lo grabo El episodio siguiente Estaré En el templo del mar O en la isla De Mersey Para no estar Eh Para no perder mucho tiempo Así que nada Espero que si os haya gustado Que estéis divertido Dale me gusta Comenta lo que te da la gana Suscríbete a mis redes sociales Que la te dejo abajo en la descripción Y a mi canal de Youtube Para no perderos Ninguno de los vídeos Un abrazo y hasta la próxima Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!